Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos este lunes, 8 de julio del 2024. Delfina Gómez inicia 54 obras de movilidad y transporte para el Estado de México. David Sánchez continúa con la entrega de acciones del programa Una Obra en Cada Escuela en Cuacalco. Inaugura Alcaldesa de Tecámaca cursos de capacitación para elementos de la Guardia Civil. Geli Zupa entregó el quinto bimestre del programa Becas Municipales. Cursos de verano en Atizapán de Zaragoza, una opción para divertirse y aprender. Fernando Vilchis ofrece convertir al Partido del Trabajo en la primera fuerza política del Estado de México. Alito Moreno va por la expulsión de peristas que lo critican. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de nuestra cuenta en ex Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, la TV de hoy. Vamos con la información desde el Estado de México. Mire, como parte del programa de obra pública del 2024, hoy la gobernadora Delfina Gómez dio banderazo de inicio a obras, a 54 proyectos de movilidad y transporte. Se trata de un plan de recuperación vial que mejorará la infraestructura y tendrá un impacto positivo en el bienestar de las y los mexiquenses y en la economía local. Durante una gira de trabajo que realizó en el Valle de México, la gobernadora inició la pavimentación de la avenida Canal de Castera, esto en Jaltenco, la repavimentación y ampliación a cuatro carriles de la avenida Santa Inés en Extlalpan y la rehabilitación de la avenida Recursos Hidráulicos en Tultepec, que en conjunto representan una inversión de 135 millones de pesos para beneficio de más de 167 mil mexiquenses. Delfina Gómez Álvarez destacó que la rehabilitación de esas vialidades es esencia para las comunidades y fundamental para quienes se trasladan a los centros de trabajo, escuelas y actividades económicas. Una vez concluidas, estas vialidades brindarán mayor seguridad a la población, reducirán los tiempos de traslado, agilizarán el transporte de mercancías y materias primas. La titular del Ejecutivo Estatal reiteró que en el Estado de México se realizarán 125 obras, al menos una en cada municipio, con una inversión de 1.500 millones de pesos, se construirán, mejorarán y rehabilitarán mercados municipales, hospitales, espacios deportivos y parques públicos, acciones que siguen el ejemplo del presidente Andrés Guadalupe Sobrador a atender las necesidades más apremiantes del pueblo de México. Por lo que se refiere a la pavimentación de la avenida Canal de Castera en Jaltenco, ella tendrá una inversión de 7 millones de pesos, beneficiará a 2.580 habitantes de este municipio y se realizará reencarpetado de la vialidad construcción de banquetas, guarniciones y rampas, así como la instalación de marcos y tapas pluviales, rejillas para pozos de visita y señalamientos horizontales y verticales. Cabe señalar que el Canal de Castera es una vialidad de carácter intermunicipal y de acceso a los municipios de Tultitlán y Catepec, la cual pasa a través del municipio de Jaltenco, mismo que se encuentra en malas condiciones y repercute en los tiempos de traslado en la población. En el caso específico de la avenida Recursos Hidráulicos en Tultepec, esta vialidad dará acceso directo a la estación del tren suburbano Nextlalpan, se realizará el reencarpetado y la rehabilitación de 2.2 kilómetros, la construcción de banquetas y guarniciones, así como la colocación de alumbrado público y señalamiento vertical y horizontal con una inversión de 88 millones de pesos en beneficio de 157.645 habitantes, mientras que Nextlalpan se repavimentará y ampliará a cuatro carreras en la avenida Santa Inés con una inversión de 40 millones de pesos para mejorar el tránsito vehicular para beneficio de 6.850 personas. En esta gira de trabajo acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México, Daniel Andrés Ibaja González, secretario de Movilidad, Carlos Jesús Mazalara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, así como los alcaldes Rosario Paine Islas, del Casio de Jaltenco, Lorena Alameda Juárez de Nextlalpan y Sergio Luna Cortés del municipio de Tultepec. No podemos fallar a alguien que nos ha dado la confianza, no podemos fallar a alguien que ha apostado a que sí se puede hacer un cambio y un cambio bueno. Ha demostrado que se puede hacer un gobierno diferente y que es nuestro querido presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora más que nunca tenemos que demostrarle que la semillita que dejó en nuestro país, porque no solamente en el Estado, pues tiene que florecer, y tiene que florecer con buenos servidores públicos, tiene que florecer con buenas prácticas de gobierno, tiene que florecer con eso que nos enseñó de atender a la ciudadanía. En otros temas, David Sánchez Isidoro continúa con la entrega de acciones del programa Una obra en cada escuela en el municipio de Coacalco. Paola Barroso con la información. Este lunes 8 de julio, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, acompañado de su esposa y presidenta del DIF Coacalco, doctora María de Lourdes González Ocampo, así como de integrantes del Cabildo, realizaron la entrega de acciones del programa municipal Una obra en cada escuela. En el primer punto de la gira, en la escuela secundaria anexa a la normal de Coacalco, en la colonia República Mexicana, se entregó un aula para el resguardo de diversos materiales. En el segundo punto, David Sánchez Isidoro visitó la escuela primaria Ramón López Velarde, en Potrero La Laguna, donde hizo entrega de la rehabilitación de núcleos sanitarios y donde la comunidad estudiantil agradeció ser tomados en cuenta por su gobierno para ser beneficiados con una obra de manera directa. En el último punto de la gira, el alcalde de Coacalco, entregó el arcotecho de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en Potrero La Laguna, sumando más de 91 que se han entregado en la presente administración. Muy bien, el maestro David Sánchez sigue entregando obras y me parece perfecto. Y la continuidad sigue ahorita y pues hacía falta la obra. Él ya va de salida, pero como dice, voy a encontrar otra aula por allá. Pero aquí me parece muy bien todo lo que está haciendo el maestro. Creo que, como dijo el maestro, ahorita son los compromisos, ya casi está acabando todos los compromisos y está muy bien una obra en cada escuela. Me parece perfecto. Son muy bonitos y la verdad es un beneficio más que nada por mi hija, que todavía le faltan cinco años más aquí. Para mí, David Sánchez es un muy buen presidente y es el mejor que hemos tenido en este año. Y ojalá y siga haciendo más obras como esta. En entrevista, el presidente municipal enfatizó la importancia de la continuidad en el gobierno local para seguir entregando resultados positivos a las y los cuacalquenses. Muy contentos de arrancar la actividad, de inaugurar las obras que se han venido desarrollando a lo largo de este año. Y con estas obras estaremos cumpliendo las 35 escuelas que habían estado pendientes para cerrar el círculo de las 243 escuelas que en esta administración me comprometí a hacerles una obra de manera directa con recursos municipales. Muchas cosas buenas. La verdad es que gracias a los cuacalquenses que hoy ganan una vez más porque en esta elección que me dan la oportunidad de seguir encabezando los proyectos tendremos la oportunidad de que Cuacalco siga saliendo adelante, que siga teniendo mejores condiciones como hasta ahora. Hemos demostrado que a nivel regional Cuacalco sigue y seguirá siendo el mejor municipio para vivir. En los próximos tres años se seguirán notando muchas obras relevantes y sobre todo en la calidad de vida de los ciudadanos que queremos generar para poder tener una mejor tranquilidad como en seguridad, como en infraestructura, como en deporte, como en muchas actividades que seguramente se seguirá viendo estos resultados. Además de seguir cuidando que los servicios sigan siendo eficientes, como el agua, como la recolección de basura, como la atención ciudadana y desde luego con el compromiso de seguir muy cercano a los ciudadanos para escuchar cada una de sus peticiones que en lo personal puedan tener y buscar algunas alternativas de solución para que a través de un servidor podamos ir buscando el cómo responder a tantas necesidades. David Sánchez enumeró las obras de impacto que han sido solicitadas al gobierno del Estado de México para beneficio de la población de Cuacalco. Hemos estado ya en pláticas con la gobernadora, tengo que reconocer que en lo personal he tenido siempre un respaldo y una buena comunicación con el gobierno del Estado y particularmente con la gobernadora, en donde ya le hemos hecho saber las obras prioritarias que en el municipio de Cuacalco son tres. Una de ellas es embovedar el canal de Cartagena, que sería una obra muy importante para la seguridad, para evitar la fauna nociva o temas que un canal abierto, a cielo abierto, nos genera en toda la población. Dos, poner concreto hidráulico en la mexiquense, en el tramo de Cuacalco, donde pueda tener un mejor sistema y que de esa manera no tengamos tantos problemas como hoy tenemos en la mexiquense, que recordemos que es del mantenimiento de la Junta Estatal de Caminos y que no estoy pidiendo otra cosa más que la parte que corresponde al Estado o a la Federación, como el canal de Cartagena. Y la tercera es un puente vehicular que estamos gestionando desde esta administración para que el gobierno del Estado nos ayude a hacer un puente vehicular bajando de parque residencial para salir hacia Perinorte y evitar el congestionamiento vehicular que tenemos en Guadalupe Victoria, todos los vecinos que bajan de la parte alta para darse la vuelta en U y eso genera un problema vial. Son esas tres obras de impacto y una cuarta que hemos promovido también, el ampliar el puente de Juan Pablo II con un carril adicional para evitar que se genere ese embudo de botella que se genera ahí y bueno, un conflicto vial y todos los problemas que con ello traen. Son esas prácticamente cuatro obras de impacto que hemos estado presentando al gobierno del Estado y ojalá que con alguna de ellas nos puedan ayudar en estos próximos seis años. No me resta más que agradecerles la confianza que me han brindado, que me han ratificado y que con ese proceso que ya quedó en el pasado, ahora nos pondremos a trabajar para seguir dando resultados y que así como hasta hoy se notó la diferencia de que cuando se trabaja se nota, los próximos tres años se tiene que notar aún más el gran esfuerzo que estaremos haciendo en la continuidad de los próximos tres años, que es lo que se va a dar por primera vez en este municipio, una verdadera continuidad de seis años consecutivos que nos permitan avanzar mucho a los proyectos que se venían trabajando y como hoy ya lo estamos estableciendo, no solamente con los arcotechos y el nuevo sistema de captación de agua pluvial, sino también con las cámaras de vigilancia, con sensores de vigilancia para que lo monitoreemos a través del nuevo centro de emergencias que también ampliamos, modernizamos y pusimos nueva tecnología que va a recibir esta nueva plataforma, así como la semaforización en todo el municipio y muchas, muchas acciones que poco a poco se irán viendo a lo largo de estos próximos tres años de gobierno. En más noticias, la presidenta municipal de Tecama, Rocío Miguel Hernández, inauguró los cursos de capacitación para elementos de la Guardia Civil y entregó 19 nuevas motopatrullas, al tiempo que subrayó que esta administración está empeñada en hacer de la Policía Municipal una corporación que sea reconocida por sus buenos resultados. Acompañada por regidores, funcionarios municipales y la comisionada de la Guardia Civil, María de Lourdes Secocio Gasca, la alcaldesa por Ministerio de Ley, dijo que se trabaja con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el 100% del estado de fuerza de la corporación cuente con un certificado único policial. Señaló que a través del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública se realizó la certificación de exámenes de control y confianza a 94 policías de permanencia, así como a 113 de nuevo ingreso y con el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal se construyeron las dos aulas y el Salón de Usos Múltiples. Además, con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales, se capacitarán 180 policías en cursos de competencia básica y 25 cadetes en curso de formación inicial para policías de proximidad. En su intervención, Cosio Gasca dijo que las 19 nuevas motopatrullas se suman a las 23 que ya existen como tal, así como los 144 radiopatrullas y dos grúas que hacen un total de 199 unidades al servicio de la ciudadanía. Los cursos de capacitación estarán a cargo del Coordinador General de la Universidad de Policía Unipol del Estado de Sinaloa, el Comandante Julio César Ramírez Cabral. Y la Presidenta Municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zupa, reconoció a los padres de familia por su esfuerzo y compromiso con sus hijos para concluir un año más de formación académica, esto en el marco de la entrega del quinto bimestre del programa Becas Municipales en Tepotzotlán, en el que se entregaron más de 30 millones de pesos de recurso propio municipal. El programa beneficia a 3.900 estudiantes de educación básica con 1.500 pesos bimestrales durante cinco bimestres, así como a 250 jóvenes universitarios con un apoyo para sus pasajes. Al destacar su compromiso con la educación, Geli Zupa adelantó que gracias a la confianza de la población de Tepotzotlán y a la continuidad de su gobierno, el programa de becas municipales va a continuar para ayudar a niñas, niños y jóvenes que no abandonen sus estudios por falta de recurso económico. Acompañada por integrantes del Cabildo, la alcaldesa anunció que visitará también los planteles educativos en el marco de lo que serán las ceremonias de graduación en las que diferentes escuelas han solicitado a la alcaldesa para ser madrina de generación. María de los Ángeles Zupa Villegas adelantó que en breve van a iniciar también los cursos de verano en Casa de Cultura, así como en todas las bibliotecas y espacios deportivos de este municipio, con la finalidad de que niñas, niños y jóvenes realicen una actividad en vacaciones, por lo que aprovechó el espacio para hacer la invitación y que participen los pequeños de Tepotzotlán. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más el TVMX Noticias. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia SportsCenter y VIME. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas, están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. SportsCenter y VIME, un estilo de vida. Hola, somos PrepaBee. ¿Quién quiere ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaBee para cumplir tu meta. Culminan en tan solo dos meses, primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obtén tu promoción ahora mismo. No esperes más. En PrepaBee cumplimos tu sueño. Lo mejor de las pastas ahora las encuentras en Wings Army Tultepec. Pide tu favorita de pollo o red. Un menú para toda la familia. Ya lo sabes, en Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en CineDot.com.mx o descarga la aplicación. CineDot, ¡conéctate! Continuamos con más el TVMX Noticias. Vamos con más información. Miren, las vacaciones de verano están ya a punto de iniciar, por lo que niñas, niños y jóvenes cuentan con tiempo libre para realizar actividades divertidas sin dejar de aprender. Por ello, el gobierno de la Tizapán de Zaragoza ofrece opciones para fomentar el gusto por la lectura, pintura y manualidades, así como hacer deporte o asistir a lugares de recreación familiar. Del 22 de julio al 2 de agosto, el curso de verano del DIF, que ofrecerá actividades deportivas, físicas, artísticas, gastronómicas, kits, cine, juegos y muchas sorpresas en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las actividades cuentan con cupo limitado y se requiere cumplir con requisitos como presentar el CURP, del o menor de edad, comprobante de domicilio, INE del Padre o Doctor, así como una carta responsiva. Además de una cuota de recuperación, las inscripciones se llevarán a cabo en la Subdirección de Asistencia Social del DIF Central y en cada sede donde se llevarán actividades del curso. Si requieres más información, comunícate al 55-9148-4603. Las sedes serán la Casa de la Juventud, los subsistemas Semillano Zapata y Tepalcapa, los Centros de Desarrollo Comunitario, el DIF Central, el Deportivo Finito López, las estrellas infantiles Eva Zámano de López Mateos, Margarita Maza de Juárez, profesora María Guadalupe Sánchez Naranjo y Mónica Pretellini de Peña. Por otra parte, la Dirección de Juventud llevará a cabo el ya tradicional curso de verano Juventinos Amigos 2024 del 15 de julio al 2 de agosto en el Deportivo México Nuevo. Habrá actividades como torneo de fútbol, día del peinado loco, competencia de talentos, día de superhéroes, día de lentes locos, competencias de lanzamientos de bala, el día de pijama, así como el tormento de balonmano, entre otras actividades. Las inscripciones en la Dirección de la Juventud, ubicada en calle del Parque Sin Número, Jardines de Atizapán, para mayores informes, comunicarse a 55 16 68 17 48 y vía WhatsApp al número 56 49 87 93 60. Y la última actividad que busca incentivar también curiosidad de pequeños, será el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca 2024 a través de la coordinación de la Dirección de Educación de que se les enseñará a los asistentes las bibliotecas que no son solamente para leer, sino también pueden transformarse en lugares de aprendizaje lúdico donde la imaginación no tendrá límites. Estas actividades tendrán lugar del 22 de julio al 9 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Biblioteca Eva Sámano, Sor Juana Inés de la Cruz, Profesor Cristóbal Higuera, Joaquín Arcadio Pagaza, Juan Herrera Romo y José Vasconcelos. Para mayores informes, los interesados deberán comunicarse al 55 58 24 44 11, así que no hay pretexto, múltiples cursos de verano en Atizapán de Zaragoza, en el curso de verano que ya está próximo a iniciar. En otros temas, Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec y diputado federal electo, tomó protesta este fin de semana como coordinador estatal de afiliación del Partido del Trabajo con el objetivo de convertir a dicho instituto en una primera fuerza política del Estado de México y con ello consolidar el segundo piso de la cuarta transformación de la mano de la virtual presidente electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ante miles de seguidores reunidos en el Salón Rojo de Toluca, adelantó que con la suma de esfuerzos de los habitantes de los 125 municipios del Estado, se conformará una gran estructura política de cara a los próximos proyectos electorales en el Estado de México. Fernando Vilchis sentenció que la meta es acabar con los excesos políticos que la vieja política implantó en los gobiernos del Estado de México. Adelantó que con disciplina, organización y trabajo conjunto, se dará inicio a la campaña masiva de afiliación al Partido del Trabajo con el objetivo de sumar una cantidad histórica de nuevos militantes de este partido. Reginaldo Sandoval Flores, comisionado político nacional de asuntos electorales del Partido del Trabajo en el Estado de México, auguró que con el apoyo del equipo de trabajo de Fernando Vilchis, se lograrán grandes resultados para el partido. Y bueno, de esta forma, este sábado también ofreció al finalizar este evento una conferencia de prensa del presidente municipal de Catepec y diputado federal electo y ahora que se suma a las filas del Partido del Trabajo. Y miren lo que ha sido polémica todo este día después de recibir críticas de liderazgos priistas. Hoy el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, señaló que hay solicitudes de militantes para que los llamen ante la Comisión de Justicia Partidaria para ser expulsados del organismo político. En una conferencia de prensa sin decir nombres, pero aludiendo a aquellos que lo han señalado durante todo este día de acaparar el poder en el PRI, Alejandro Moreno mencionó que los priistas que estuvieron relacionados con actos de corrupción y hechos presuntamente criminales como el Pemex Gate, el caso de agronitrogenado, hasta relacionados con la muerte del donaldo Colosio, no evadirán su responsabilidad, pues dijo que los va a exhibir. Agregó que en el caso de Dulce María Sauri, una de las priistas que se opuso a la reelección de Alejandro Moreno, ella fue presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez dijo la historia del partido perdió la presidencia de la República y se dio el caso del Pemex Gate, donde se dio el desvío de millones de pesos de Pemex para las campañas presidenciales, en ese caso del priista Francisco Labastida Ochoa. Dijo que también hay propuestas en el PRI para crear comisiones para llamarlos al partido y al Congreso con el fin de que rindan cuentas. Explicó que su trabajo será exhibir a los priistas que por su actuar y actos de corrupción dañaron, dijo la imagen del partido. Y pues ha sido prácticamente una polémica todo el día lo declarado por Alejandro Moreno esta tarde. Dice, va en contra o va a buscar que se pueda expulsar del partido. Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Colwell, el caso también de Aurelio Nuño y de otros personajes que han desfilado durante todo este día en contra del dirigente nacional del PRI. Y es que los estatutos, una vez que se autorizaron ayer en el Consejo de Delegados, pues todo parece indicar que se reelegirá por dos periodos así la historia del PRI en este 2024. Dígame en qué momento cambiaron, qué impulsaron. Ese es el cinismo que no se puede permitir y no, ahora resulta que eso sí daña al partido, ¿no? Pues ¿cómo? Pues si ellos son los que estuvieron ahí. Ellos son los que estuvieron al frente del partido. Ellos no hicieron nada, ellos no levantaron la voz. ¿Por qué no levantaron la voz para que castigaran a todos los que estuvieron metidos en eso? Porque no lo digo yo, lo dijo la autoridad judicial. Y tuvimos severas consecuencias porque se empezó a fortalecer y a consolidar el rechazo del PRI y la participación del gobierno en los hechos de corrupción con el partido. Eso es lo que es. Por eso los vamos a exhibir todos los días. Y lo que regresó aquí fueron las propuestas. Y claro, claro que hay muchas propuestas y solicitudes de los estados de la república para que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión de todas y cada uno de ellos porque causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente con el partido porque todo lo que dicen son puros repuestos. Bueno, incluso lo que decían para el domingo, pues quedaron como los supercampeones de los penitentes. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione a través de mis cuentas personales, a través de X, Facebook, Instagram y la invitación, por supuesto, arroba, soy Carlos Gómez Camacho en estas redes sociales. Nuestra página de internet, tvmex.tv, que tenga un excelente inicio de semana. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!